Hola mis amigas artesanas, mi nombre es Judy, hoy vamos a hacer el tutorial de este moño super fácil de hacer, miren que bonito, es muy sencillo y muy chulo, realmente se ve muy chulo en las niñas, entonces este moño yo lo hice con tela, miren, esto es un cuadrado de tela de algodón o poliéster, aquí como ven son dos, uno más chiquito y uno más grande, pero en este que sería el que voy a hacer en el tutorial solamente voy a hacer uno chiquito, entonces para hacer este, si se dan cuenta aquí la terminación es un poquito más pues como redonda, un poquito más como formando una hoja y aquí es un poquito diferente, ven, pero de las dos maneras es fácil de hacer y yo se los muestro para que si hay alguien que le gusta de esta manera pues lo hace de esta manera y si no de esta, pero realmente es súper fácil, es un detalle nada más que marca la diferencia, entonces para hacer este que sería más pequeñito estoy utilizando la medida 10 centímetros por 10 centímetros y serían dos cuadrados de tela, ok, entonces este moñito chiquitico mediría 10 centímetros de ancho, pero entonces para hacer este, este de acá arriba mide 10 centímetros y este de abajo mide 13 centímetros, ok, porque obviamente uno es más grande que el otro, pero entonces bueno, vamos a empezar con el paso a paso, aquí está ya el cuadrado de tela y vamos a doblarlo formando un triángulo, vamos a emparejarlo, que queden todas las puntas para lo más parejas posible, ven, y entonces ahora volvemos a doblar formando otro triángulo más, ven, entonces si lo quieren hacer de esta manera para que le quede así más, pues como curvito esto de aquí abajo, esta terminación, simplemente lo que vamos a hacer es coser este mismo triángulo por todo este borde y ya le va a quedar de esta manera, pero entonces si lo quieren hacer de esta manera para que le quede así un poco más como triangular, simplemente lo que vamos a hacer es doblar las puntas hacia adentro, aproximadamente un centímetro y medio o dos centímetros, eso es al gusto de cada cual, obviamente mientras más lo entre, más estrecho va a ser esta parte, ok, entonces yo lo voy a entrar aproximadamente dos centímetros, entonces mira, aquí lo marqué con estos alfileres para que se den cuenta por las puntas hacia adentro y miren, aquí está la cinta métrica, aproximadamente son dos centímetros, ok, pero bueno, eso no tiene que ser una medida específica y entonces ahora con este mismo hilo voy a coser porque obviamente quedaría hacia arriba esta parte y las puntas sería por la parte de atrás, ok, entonces ahora vamos a coser por todo este borde, miren, así ya cosí la punta y miren por aquí, ven, también y ya simplemente halamos, yo obviamente cuando hice esta parte aquí yo le puse un nudito para que me quedara así bonito y con el mismo hilo sin cortarlo es que cosí este y aquí se me enredó el hilo, ok, entonces ahora sí voy a estirar el hilo, y miren qué bonito ya va quedando, entonces aquí igual hago un nudito y después sí voy a coser entre borde y borde para asegurar las dos mitades, miren aquí ya le hice el nudito y pasé la aguja por este otro extremo, halo el hilo y de esa manera ve que ya lo uno, igual lo pueden pegar si quieren, pero bueno, yo en este caso lo voy a coser y como les dije ahorita, ahora voy a coser entre borde y borde y miren chicas, así ya quedó un moñito cosido en el centro, miren por la parte de atrás, aquí le pegué una bandita, pero bueno, miren, ven que aquí quedan estas punticas que volteamos hacia adentro, entonces aquí arriba ustedes pueden ponerle obviamente la decoración que ustedes quieran, pero quiero hacerle un nudito parecido a este, esto lo hice con listón satinado o cinta de satín, pero aquí quiero hacerlo con esta misma tela, esto mide 3 y medio por 14 centímetros, obviamente no creo que me lleve todo, pero no sé, veremos, voy a pegar aquí las punticas de la tela y esta hacia aquí adentro, entonces miren chicas, así pegué aquí, pegué de este lado que se me ve un poquito aquí y de aquí por aquí también pegué para que la tela no se me abra porque quiero hacer el nudito, esto lo dejé así porque no sé al final si vaya a cortar o no, entonces lo que vamos a hacer es un nudo tal cual, pero quiero que me quede todo del mismo color, entonces aquí vamos a enderezar para que esta que sería la unión de la tela quede hacia abajo, ven, entonces aquí poquito a poco vamos a enderezar la tela, igual lo podemos hacer con un listón, pero bueno, yo quiero que me quede todo igual como les dije y entonces de manera tal que el nudito, déjame correrlo, ven, el nudito me va a quedar hacia arriba, a ver si enfoca bien la cámara y esta parte de la tela sería la que quede pues la que quede hacia, o sea, hacia afuera a la vista de las personas y esta parte que es donde están los empates, a ver si enfoca bien, ven los empates, es lo que quedaría hacia abajo, entonces yo cuando hago un nudito, lo primero que hago es pegar esta parte del nudito para que no se me vaya a correr cuando esté pegando la parte de abajo, ok, primero pegamos el nudito y después que pegamos estas puntas, y miren chicas, así ya quedó el moñito, miren que bonito aquí con el nudito, dame sacudir esto, miren que bonito, quedó súper fácil y sencillo, y miren este que sería el que es más agrandecido, ven, y bueno mis amigas, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el tutorial, que les sirva, que les ayude, es muy fácil de hacer, y también les sirve para reciclar un poco algún pedazo de la que tengamos por ahí guardada, y bueno mis amigas, hasta el próximo video, bye bye.